Amigos de la Corte Superior de Justicia de Puno, mis primeras palabras son de reconocimiento por la excelente y sacrificada labor que día a día realiza la Corte de Puno en bienestar de todos sus ciudadanos. La Presidencia del Poder Judicial reconoce el 180 aniversario de la creación de esta hermosa Corte Superior de Justicia de Puno que tanto ha contribuido para solidificar y para sustentar nuestro actual Estado Constitucional, además de fortalecer las líneas de un servicio de justicia de calidad a favor de toda la inmensa, rica y fructífera región de Puno. Y todo ello es sencillamente el resultado del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo creativo denodado de los jueces y en especial mi saludo a los trabajadores tanto administrativos como jurisdiccionales del Distrito Judicial de Puno. Por ello, reitero mi felicitación y me aúno, como no podía dejar de ser de otra forma, a este compromiso que ustedes han sido los primeros en enarbolar de brindar un mejor servicio de justicia a todos los justiciables. Puno siempre ha representado para los jueces, para el Poder Judicial, un distrito judicial de especiales, características y connotaciones. Hoy día, durante este año incluso, hemos trabajado muy fuerte en la sede judicial de San Román y en su capital, Juliaca, para construir, como corresponde a una ciudad tan dinámica, una moderna estructura de tres niveles, con los cuales ha ampliado un área total de 2.042 metros cuadrados con una inversión de más de 3 millones y medio de nuevos soles. Puno, en rigor, surgió con la República. En los primeros momentos de la República, siempre se pensó en Puno como un polo de desarrollo, un polo de solidificación institucional, como un polo de democracia. Y no faltaba más entonces que en los primeros momentos de la democracia y de la vida republicana peruana se tuviera, como felizmente se hizo, que crear la Corte Superior de Justicia de Puno y que recién se pudo instalar en un acto solemne, el 28 de julio de 1850, pero la ley fue aprobada, la ley número 138, el 21 de diciembre de 1832. Esta demora solo se explica por nuestra azarosa vida republicana, pero en todo caso, lo azaroso se ve compensado con la calidad de sus miembros. Han habido excelentes jueces de la Corte Suprema de Justicia, no solo que provenían de la Corte de Puno, sino puneños como tales, a quienes siempre reconocemos sus calidades jurídicas, su don de gente y su fino e ilustrado patriotismo. Quiero pues, con estas breves palabras, felicitar efusivamente en su 180 aniversario a la Corte Superior de Puno y pedirles como presidente del Poder Judicial que continúen en esa línea, en ese camino de fortalecimiento de la institución judicial y de afirmación y garantía de los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos. Viva la Corte Superior de Puno, viva Puno. Muchas gracias.